¿Qué difícil es superar una ruptura? ¿Qué difícil es olvidar a alguien o sacar a una persona de tu vida cuando esa persona no quiere irse de ahí? Cuando tu ex insiste en buscarte, en llamarte y no te deja ir. Una de las opciones más lógicas es aplicarle el contacto cero. Pero, ¿qué pasaría si tú te llenas de valor y dejas de huir y le demuestras a tu ex que no es importante y que puedes superarle? En un mundo perfecto sería maravilloso terminar las relaciones de esta forma. Sentarte, hablar con tu pareja y decirle, la relación ha fracasado, ya no podemos estar juntos y debemos separarnos. Y que esa otra persona acepte eso y te diga, sí, tienes razón y te deje ir. Sería muy fácil superar una ruptura porque esa otra persona ya no existiría en tu vida. Y aunque sentirías nostalgia, con el tiempo te recuperarías. Con el tiempo podrías superar a esa persona. Pero en la realidad, los ex no dejan de joder. En la mayoría de los casos, siempre el ex te busca. Y a pesar de que esa persona quizás te dijo que no te amaba, te falló, te engañó, o hasta cuando tiene otra pareja, te sigue buscando. Y en lugar de ayudarte a superar la ruptura, lo único que hace es que te duela, que quizás te aferres más a esa persona, o que comiences una relación tóxica de idas y venidas. Muchas personas me preguntan, Gabriel, al aplicarle contacto cero a mi expareja, ¿no será que le estoy demostrando que es muy importante, que no puedo superarle, que tengo que huir de la situación? Y en realidad, no. No se trata de lo que esa persona piense, si se siente importante, si se siente rechazado, no. Deja de preocuparte de lo que piensa tu ex cuando tú le aplicas el contacto cero. Me encantaría que el título de este video fuera fácil de aplicar. Sin bloquear a alguien, no necesitas huir a una situación, le dices en su cara, oye, ya no quiero estar más contigo, la relación terminó y avanzas. Y si esa persona te llama, te mensajea, simplemente le ignoras. Me encantaría que eso funcionara. Fuera mágico demostrarle a tu ex que no te valoró, a esa persona que te falló en la relación, que ya no te importa. Demostrarle que te da lo mismo, que te busque, que te llame, que insista. Estrujarle en su cara que te perdió. En serio que sería maravilloso, sería como un tipo de venganza. Pero la mala noticia es que cuando tú tienes dependencia emocional, eres adicto a esa persona. Y es imposible que no huyas de esa situación. Y para que entiendas, te voy a poner un ejemplo. Imagínate un adicto que está tratando de dejar una droga. Pero él dice, no voy a huir al problema. Voy a enfrentar al problema. Voy a ponerle la cara al problema. Y comienza su terapia de recuperación de la siguiente manera. Todos los días cuando se levanta, al lado de su cama, hay una pequeña bolsita de cocaína. Su droga, su adicción. Pero él dice, no, yo no la voy a consumir porque yo ya prometí dejar esta droga para siempre. Luego va a su cocina y hay otra pequeña bolsita de cocaína. Y él la mira y la ignora. Esto no me afecta. Esta droga no me interesa. Y así pasan los días en que este adicto lucha contra su adicción, contra lo que necesita su cuerpo, al ver esa droga y rechazarla. ¿Tú crees que funcionaría? En la mayoría de centros de rehabilitación para adictos a la droga, a veces tienen que encerrar a las personas porque el cuerpo, la adicción, les pide eso. ¿Te imaginas que un adicto va a poder dejar una droga viendo esa droga todo el tiempo? Exactamente pasa lo mismo con tu expareja. Tú tienes adicción, dependencia por esa persona. Que todo lo que tenga que ver con él o con ella es tu droga. Te hacen feliz. Ya no tiene que ver con amor. No tiene que ver con algo físico. Tiene que ver con una idea en tu mente. Y mientras esa persona siga estando en tu mente y mientras esa persona siga mandándote mensajes, llamándote, buscándote, no vas a poder superarle. Indudablemente esto no es una regla. Muchas personas lo consiguen. Muchas personas superan a su ex sin bloquearle. ¿Quiénes? Personas que tienen elevada autoestima, mucha seguridad y quizás están saliendo con alguien más. O cuando realmente se te acabó el amor y ni siquiera tienes dependencia emocional por esa persona. Entonces es muy fácil superar a un ex sin bloquearle. Pero te hago la siguiente pregunta. Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que piensas? ¿En tu ex o en otra cosa? Si la respuesta es que tú piensas en tu ex, tú estás obsesionado, obsesionada con esa persona. Y tú no vas a poder olvidarle así tan fácilmente. En este caso, sí deberías de huir. En serio, aplicarle contacto cero, sacar a esa persona de tu vida y hacer lo que sea necesario para no tener contacto con esa persona. Ese es el verdadero contacto cero. No se trata de ignorar los mensajes. Se trata de no recibir los mensajes para que no te afecten de una forma negativa, para que no te dejen ahí estancado, estancada, pensando y pensando en esa persona. La buena noticia es que nada es para siempre. Y aunque en este momento tú pienses que no hay una salida, que no puedes superar a esa persona, te aseguro que si tú aplicas el contacto cero total y te alejas de esa persona por un buen tiempo, le vas a superar. Si quieres saber más sobre cómo aplicar el contacto cero, te invito a que veas los videos que te dejo en este enlace. Es una lista de videos de contacto cero que te van a ayudar a sacar a esa persona de tu mente para siempre. Y después de eso vas a poder verle, vas a poder saludarle a la calle o vas a poder ignorarle si tú quieres, porque esa persona ya no va a significar nada para ti. Pero si estás tratando de superar la ruptura y esa persona sigue en tu vida, sigues viviendo con esa persona o tienes algún tipo de contacto con él o con ella, no lo vas a conseguir. Porque la adicción, la dependencia emocional es muy fuerte. Así que mi querido amigo o amiga, te aconsejo que le apliques un contacto cero total y verás que todo se puede. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, tú eres una persona increíble y que tú no mereces sufrir por una expareja. Tú mereces ser feliz y en algún momento vas a conocer a alguien increíble, alguien que te ame, alguien que te respete, alguien que te valore, alguien que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.